Me buscan rápidamente, me buscan rápidamente un pintalabio rojo. Ahí, ahí vamos, 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 rápido, 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 ahí voy, se acerca, rápido, me buscan rápidamente, me buscan y se lo ponen a ellos lo que está delante de la mesa, rápido. Póngaselo ahí. Vamos a ver. A ver, a ver. Ahora, señoras y señores, van a hacer lo siguiente. Cuando yo le avise, se paran los cuatro y van a dar una bailadita ahí arriba de la música. Párense los cuatro, párense los cuatro, párense. Parado ahí, suelta la música la que tenga ahí bien. Párense los cuatro. Párense, suelta. Ahí. Párense ahí los cuatro. Várense ahí. Várense ahí. Párense ahí. Várense ahí. Várense, ya no se han avisado. Párense ahí. Música, se sientan los niños, se sientan los niños, las representantes van a la cocina, buscan algo que les van a entregar, vienen y se sientan los niños en la pierna y lo alimentan, rápido, música. Música, vamos, rápido, rápido, rápido. Siento a los dos. Siento un tome en la pierna. Siento uno en la pierna. Siento uno en la pierna. En la pierna. Siento más en la pierna. Rápido. Siento en la pierna ahí. Alimenta, metímetro. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ahí está. Alimentando su bebé. Alimentando su bebé. alimentando su bebé, alimentando su bebé, ahí está el chino, como se va, aquí está el ganador, aquí está el ganador.